Música Espérame, no ves que me alimenta tu calor Espérame, no ves que moriría sin tu amor Escúchame, las últimas palabras que por ti han brotado de mi enfermo corazón Apiádate, del ser que te brindó todo su amor Regresa ya, para que escuches mi última canción La cantaré, con toda mi ferviente inspiración No te vayas, regresa por favor Porque me moriría en esta triste soledad Yo sé que si te vas, me muero de pesar Te ruego que me esperes y no te hagas de rogar Porque no puedo más llorar Porque me moriría en esta triste soledad Yo sé que si te vas, me muero de pesar Te ruego que me esperes y no te hagas de rogar ¿Por qué no puedo más llorar? Espérame, no ves que me alimenta tu calor Espérame, no ves que moriría sin tu amor Escúchame, las últimas palabras que por ti han brotado de mi enfermo corazón Apiádate, del ser que te brindó todo su amor Por favor, regresa ya, para que escuches mi última canción La cantaré, con toda mi ferviente inspiración No te vayas, regresa por favor Porque me moriría en esta triste soledad Yo sé que si te vas, me muero de pesar Te ruego que me esperes y no te hagas de rogar Porque no puedo más llorar Porque me moriría en esta triste soledad Yo sé que si te vas, me muero de pesar Te ruego que me esperes y no te hagas de rogar Porque no puedo más llorar Gracias por ver el video